Alaban al Señor, sigamos alabándolo con la autoridad que Él ha depositado en nosotros, aleluya Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Como yo he creído, no me intimido, porque sé que Cristo está conmigo Como yo he creído, no me intimido, porque sé que Cristo está conmigo Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Y como yo he creído, no me intimido, porque sé que Cristo está conmigo Como yo he creído, no me intimido, porque sé Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado Yo he creído en el nombre, he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado ¡Arabá como autoridad! Yo he creído en el nombre, he creído de aquel que por mí se ha entregado ¡Ay, árabá como autoridad! Porque los demonios corren, es que los demonios caen Que los demonios caen En el nombre de Jesús, aleluya Dios te siga bendiciendo iglesia